Nace We Care You, que es una vieja, nueva empresa. Nos basamos en la experiencia que ya tenemos, desarrollada desde el año 2000. Somos un grupo de profesionales, expertos en comunicación, periodistas, algunos somos sanitarios, farmacéuticos, que trabajamos alrededor del medicamento, alrededor de la sanidad, dando a conocer a todos los agentes del sector la información que necesita y poniéndoles en contacto, administraciones sanitarias, médicos, farmacéuticos, industria y asociaciones de pacientes, todos juntos trabajando por una sanidad sostenible y de calidad. Hacer de nuestro trabajo conjunto una experiencia, tal como lo estamos trasladando, vive la experiencia, quiere decir que trabajar en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de las redes que se establecen de contacto, de influencia dentro del sector, de facilitar los contactos, supone una experiencia para nosotros, en primer lugar, puesto que trabajamos con instituciones, entidades, con compañías, con un alto nivel de capacidad de conocimiento y eso nos enriquece y al mismo tiempo podemos desarrollar el trabajo en equipo que nos permite identificar necesidades siempre con un objetivo, que es potenciar la calidad, potenciar la sostenibilidad del sistema sanitario y, en definitiva, impulsar los acuerdos que permiten a todos alcanzar sus objetivos legítimos.